Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y Mucho Más en este viernes finalizando la semana laboral. Y Gabriela Andújar, un honor compartir con ustedes esta noche. Iniciamos de inmediato con las informaciones ya que las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional continúan conociendo el juicio de fondo en contra de Wesley Vicent Carmona, mejor conocido como el doctorcito y otros dos implicados acusados de dar muerte a Joshua Fernández, quien este viernes cumpliría sus 20 años. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se encuentra en vivo nuestra compañera Aris Beltré con todos los detalles. Buenas noches, Aris. Cuéntanos. Gracias, saludos. Así es. Luego de varias horas de debate, desde esta mañana conociéndose este juicio de fondo, hace apenas unos minutos que las juezas del segundo tribunal colegiado aplazaron. Para el próximo martes, la continuación de esta audiencia, donde hay que destacar que este joven, identificado como Wesley Vicente, mejor conocido como el doctorcito, también Luis Brito Troncoso, alias Luisito y Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, están siendo acusados de dar muerte al joven Joshua Fernández, que justamente en este día cumpliría sus 20 años. Hay que destacar que en la audiencia celebrada este viernes se presentaron varios incidentes por parte de la defensa, quienes se oponían a que fueran presentadas unas imágenes alegando que estas fueron depositadas fuera del plazo. Estos incidentes fueron rechazados por las juezas del tribunal. Además, luego de esta decisión, los abogados de la defensa presentaron un recurso de oposición a esta decisión y también le fue rechazado. También decir que al cumplir, como bien le dije a su momento, cumpliría sus 20 años en el día de hoy. Su madre, aquí en este Palacio de Justicia, acongojada, recordó cómo era su hijo. Él era muy amigable, muy buen hijo. Yo tengo dos hijos más, pero él era muy amoroso conmigo, muy cariñoso. Me decía mi vieja, cómo se siente la familia, muy destruida. Estamos muy destruidos. Su hermano ni siquiera viene por nada, simplemente por no estar aquí. No viene por eso. Y su hermana también mayor, dice que ella no viene a eso, porque ella no va a soportar ver esto. Estaba en la calle José Amado Soler, casi al lado de la entrada, aproximadamente a un metro de la discoteca. Y según la resolución que hicimos, ubicamos el casquillo que está opuesto al lugar donde se encontraba el mismo. Nosotros como abogados vamos a tratar, conjuntamente con el Ministerio Público, de que sea una sentencia drástica y ejemplar, para mandarle un mensaje a la juventud dominicana, que no podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes se sigan perdiendo por unos buenos tenis, por una discoteca, por una bebida en las discotecas. En la próxima audiencia está pautado para el próximo martes, a partir de las nueve de la mañana, está previsto que el Ministerio Público continúe presentando las pruebas testimoniales, documentales y periciales. Luego de que el Ministerio Público concluya, pues le corresponderá a la parte querellante, luego a la defensa y por último, pues los imputados, si desean, harán uso de la palabra. Todo esto está pautado para el próximo martes, mientras la familia espera que estos sean condenados. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar, vamos a tener todos los detalles de lo que ocurrió en esta audiencia kilométrica de este viernes. Esto es lo que tengo, ahora yo paso con usted a los estudios. Aris, gracias por la información. En otro orden, tras la presentación de licencia médica por parte de la imputada Altagracia Guillén, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia del caso Medusa, donde se tenía previsto que este viernes el ex procurador Yanalain Rodríguez iniciara con la presentación de sus alegatos de defensa. El aplazamiento generó debates debido a que el Ministerio Público aseguró que los acusados buscan rastrear el proceso. Y partiendo de esta validez, en el sentido de dar a que esencia esta documentación presentada, y tal como estableció el juzgador de la humanidad y del principio de buena fe y este derecho a la salud. Coincidencialmente se enferma previo a la participación del acusado. La audiencia fue aplazada para el próximo viernes 12 de marzo a las 9 de la mañana. En otra información, la Dirección de Prisiones designó una comisión de abogados para dar seguimiento a las audiencias de los reos que fueron trasladados desde la cárcel de la Victoria a otros recintos luego del incendio ocurrido el pasado 18 de marzo. En un comunicado de prensa, el sistema penitenciario reveló que a través de un protocolo que se estableció, se creó un padrón con nombres y fotos de los privados de libertad que fueron trasladados hacia otros recintos penitenciarios a fin de identificar quiénes tienen casos pendientes de audiencias para garantizar su asistencia. Además, la Policía Nacional apresó a un hombre acusado de golpear y arrebatar la cartera y el celular a una periodista de Noticias S&N cuando la joven se disponía a cruzar el puente peatonal ubicado entre las avenidas Winston Churchill y John F. Kennedy en el Distrito Nacional. El detenido es Melo Toribio de León, alias Chalela, quien según las autoridades admitió que cometió el hecho el pasado 28 de marzo. Toribio de León será puesto a disposición del Ministerio Público a fin de los fines legales correspondientes. Luego de ser baleado por desconocidos cuando salía este viernes de su residencia en Cotuí, un hijo del empresario José Ramos fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la capital. La policía indicó que investiga el origen del ataque contra Apolinar Ramos y que activó la búsqueda de los responsables. Y un adolescente murió este viernes como consecuencia de las quemaduras que sufrió en el estallido de fuegos artificiales en el Carnaval de Salcedo. Con el deceso de Edwin de Jesús Arias, suman 10 las víctimas mortales. Arias falleció en el Hospital Robert Reed Cabral, así confirmaron las autoridades de ese centro de salud. Siete vehículos se vieron envueltos en un accidente de tránsito la tarde de este viernes en la Autovía del Este entre Cumayaza y San Pedro de Macorís. El accidente dejó varias personas con heridas leves y fueron atendidas por el sistema de emergencia 911. El evento se produjo cuando el conductor de La Patana, cargada de azúcar, perdió el control chocando varios vehículos, incluyendo un autobús del sindicato de transporte Sitchoen. El lugar del hecho, en el lugar del hecho más bien, solo quedaron algunos vehículos convertidos en chatarras. Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, advirtió este viernes que su país repatriará a todos los migrantes haitianos que lleguen por mar a territorio estadounidense. Al adelantar que la Casa Blanca no contempla ampliar el estatus de protección temporal para los haitianos, Mallorca dijo en entrevista con el grupo periodístico McClatchy que los haitianos que buscan huir de la violencia deben abstenerse de viajar en lancha hacia los Estados Unidos. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter de la noche. ¿Cuál es su parecer sobre la decisión de Estados Unidos de repatriar a los migrantes haitianos que lleguen por mar a territorio estadounidense? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. y sea parte de nuestra conversación. No se pierdan este lunes en el informe con Alicia Ortega, un relato de coraje sin igual. Bárbara Bermudo, una guerrera contra el síndrome de Asia. Una batalla que dice la llevó al borde de la locura durante cinco años. Implantes de mamas retiradas, vida transformada. Un año y dos meses después, su resurgimiento es asombroso. ¿Qué decían los médicos? ¿Cómo buscó ayuda? ¿Cómo se diagnosticó una enfermedad insidiosa? Únete en exclusiva a este viaje inspirador en Bárbara Bermudo, donde la fuerza del espíritu humano se enfrenta a la adversidad más oscura. No te pierdas este desgarrador testimonio que triunfó sobre la tragedia. Este próximo lunes, en el informe con Alicia Ortega, una historia que te dejará sin aliento. A las nueve de la noche, por color visiona, siempre y lo mejor. Y usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro periódico digital, noticiasessin.com. Solo un clic de distancia es el portal web noticioso más complejo con toda la competencia nacional e internacional. Acceda a nuestro canal de WhatsApp Facilito, escaneando ese código QR que ven en sus pantallas y de inmediato recibirá todas las informaciones de Noticias S&N en su móvil. Recuerde, escanea ese código QR. Y recuerde que estamos en Threads. Síganos en esta red social como arroba S&N 24 horas. Infórmese. Noticias S&N en todas las redes sociales. Ahí están viendo en sus pantallas nuestra cuenta en Instagram, arroba S&N 24 horas. Síganos. Gracias. Gracias.